Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos un juego gratis en el día de hoy, se llama The Fall, lo estamos viendo ahora en pantalla. Es un juego que tiene un estilo clásico, pero en realidad no es tan viejo, es de 2014. Es un juego de plataforma, tiene acción, pero también tiene puzles, así que puede estar muy interesante. En Steam, si te lo quisieras comprar, creo que vale aproximadamente 10 dólares, pero bueno, lo vamos a conseguir totalmente gratis. Es un juego para un jugador, tiene voces en inglés, pero textos en español. Y las reseñas son muy positivas. Te voy a decir lo que necesitas para jugarlo, es un juego que es de muy bajos recursos, así que para cualquier PC que no tenga tantos recursos, es un juego de bajos requisitos. Necesitas un Windows XP por lo menos, o superior, no es necesario que sea de 64 bits. El procesador tiene que ser un 2.5 GHz como mínimo. Y después, memoria RAM, necesitas por lo menos 3 GB de RAM. Gráficos, una tarjeta que tenga por lo menos 256 MB de RAM. Y solamente medio GB de espacio en el disco para poder instalar el juego. Así que no pide absolutamente nada, o muy poco, y va a servir para todo tipo de computadoras. Parece estar interesante por lo que estamos viendo de los videos. A mí me parece muy buen juego, así que bueno, vamos a pedirlo. Si les voy a mostrar otros juegos más que hay, gratuitos, que son free to play en realidad, pero vamos a verlos. Ok gente, tenemos el juego que se llama Default, acá lo tenemos para obtenerlo, pero también sale esto acá, vamos a ver si es la segunda parte del juego, gratis también. Ah, la tenemos con descuento, con un buen descuento. ¿Este es el Default 2? ¿Sería? Sí, Default par 2. Esta oferta acaba el mes que viene, dentro de unos días, y tiene un 42% de descuento, o sea, 11 dólares de descuento, te va a salir solo 6 dólares, si lo quisieras tener. Pero bueno, el juego Default, acá lo tenemos gratis, vamos a pedirlo. Esto va a ser hasta el 25 de marzo entonces. Vamos a pedir este juego, le voy a mostrar algún juego más que hay. No, esto no, realizamos el pedido, ahí está el descuento. Listo, ya lo tenemos gratis para siempre. Un par de juegos que había, free to play también acá en Epic, por ejemplo este juego, el Neverwinter, es un MMORPG, lo pueden jugar gratis, si lo buscan lo van a encontrar, acá ponen el nombre, Neverwinter, y ahí lo tienen, un juego gratis también para poder jugarlo, que tiene pinta, que también está muy bueno. Supongo que... que sí, supongo que se va a poder jugar de varias personas al mismo tiempo. Y también tenemos el Star Trek, otro juego gratis, que es de la misma compañía que este, ¿no? Sí, la misma compañía. Y está el Neverwinter y el Star Trek, totalmente gratis. Es un juego online, que también lo pueden obtener. Lo voy a obtener todos, vamos a obtener este también. Revisar pedido. Y el Neverwinter también. Ya al darle a obtener, ya lo vas a tener en la biblioteca, así que, por si te olvidás, es mejor pedirlo. Así cuando vayas a tu biblioteca, sabés que lo tenés ahí. Así que bueno, nada más. Mañana seguramente hay alguna noticia de Steam. Voy a ver qué pueda haber de interesante para Steam. Y bueno, dejamos este video por acá. Pídanlo a partir de ahora. Lo van a tener toda una semana para poder reclamar entonces de Fall. Y los otros dos juegos van a estar gratis para siempre. Así que no importa qué día lo pidan. Nada más y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!